Es imposible llegar a Ciudad de México desde Toluca en 20 minutos. Pues sí, lo es, pero en diciembre de este año todo cambiará. No, ¿es un regalo de Santa Claus? ¿O sí? México está innovando en temas de transporte para mejorar los tiempos de recorrido de las personas que se encuentran alejados de puntos céntricos e importantes de las ciudades. Es por esto que, con miras al desarrollo integral de la calidad de vida de quienes hacen vida en tierra mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó un proyecto dejado a medias por la gestión anterior para traerlo a la vida. Hablamos del tren interurbano México-Toluca, que ya está mejorando la vida de miles de personas en la zona de Toluca, Metepec, Sinacantepec y Lerma. Desde su inauguración, el 15 de septiembre, el insurgente ha estado prestando servicio gratuito a sus pasajeros, mientras que el resto de las estaciones siguen bajo un ritmo frenético de construcción. Si te interesa saber los detalles de este tren, llegaste al video correcto, porque a continuación, te diremos todo lo que sabemos sobre el insurgente. Encuentra un sitio cómodo, porque arrancamos en 3, 2, 1. Desde Toluca, a Ciudad de México, hay aproximadamente 58 kilómetros que miles de personas deben recorrer a diario para ir a sus puestos de trabajo o de estudio. El tren El Insurgente, una ambiciosa obra de ingeniería, ha traído consigo un cambio significativo en la forma en que los habitantes de México se desplazan entre el Estado de México y la Ciudad de México. Inaugurado el 15 de septiembre del 2023, este tren promete no solo disminuir los tiempos de viaje, sino también revolucionar la experiencia de transporte público en la región. Con 7 estaciones en su ruta, incluyendo 2 terminales y 5 intermedias, el tren El Insurgente está diseñado para atender las necesidades de los más de 230.000 pasajeros diarios. Día a día, personas del Valle de México batallan y pasan más de una hora en transportes públicos para poder llegar a sus destinos de trabajo o de escuela, por lo que autoridades se han encargo de llevar a cabo el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca con el fin de mejorar esas trayectorias y disminuir el tiempo de camino. Tras 8 años de obras, Tren Interurbano México-Toluca finalmente ha entrado en funcionamiento. De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, el tren bautizado como El Insurgente ya está abierto en un primer tramo en cuatro de sus siete estaciones totales. El proyecto del tuvo su primera mención en el año 2008, bajo la administración del presidente Felipe Calderón. Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que se pusieron en marcha las labores de construcción, contando con una asignación presupuestaria inicial de 59.000 millones de pesos. Por otra parte, la empresa encargada de hacer realidad el tren fue la compañía española OHL, que asumió el compromiso de culminarla en el año 2018. Como sabemos, eso no ocurrió. En efecto, este proyecto se topó con una serie de desafíos, incluyendo la carencia de recursos, manifestaciones de descontento en la sociedad, así como cuestiones de índole ambiental. En el lapso de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, el plan del Tren Interurbano México-Toluca se enfrentó a una serie de dilaciones. En el año 2016, OHL fue objeto de sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública debido a irregularidades relacionadas con la adjudicación del contrato. A raíz de dichas sanciones, la empresa se vio forzada a transferir su participación en el proyecto a la firma española CAF. No obstante, esta transferencia se retrasó hasta el año 2018, lo que generó una extensión en el aplazamiento de la obra. Con la asunción de Alfredo del Mazo, al puesto de gobernador del Estado de México, en el año 2017, el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca experimentó un proceso de reactivación. El gobierno estatal adquirió el compromiso de finalizar la construcción en el año 2021. No obstante, este proyecto se vio afectado por nuevos retrasos, esta vez ocasionados por la irrupción de la pandemia de COVID-19. La construcción fue suspendida durante varios meses, provocando un retraso adicional que postergó la fecha de conclusión hasta el año 2024. En el año 2023, Delfina Gómez asumió el cargo de gobernadora del Estado de México. La nueva mandataria estableció el compromiso de culminar el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca en el mismo año. Después de un periodo de arduo trabajo, el gobierno del Estado de México logró finalizar el primer tramo del insurgente, el cual se extiende desde Sina-Cantepec hasta Lerma. La obra en su totalidad abarca una longitud de 57,7 kilómetros e incluye un total de siete estaciones, compuestas por dos terminales y cinco intermedias. Se prevé que esta infraestructura brinde servicio a una cifra estimada de más de 230.000 usuarios diariamente, en su mayoría personas que se desplazan hacia la Ciudad de México para cumplir con sus actividades laborales. Hasta el momento, el tren inicialmente llegará únicamente hasta el municipio de Lerma de Villada, que corresponde a la última parada dentro del territorio del Estado de México. La siguiente estación es Santa Fe, la cual aún no ha concluido su proceso de construcción, además de que esta fase es responsabilidad de la autoridad capitalina. En entrevista, previo a la inauguración de la primera etapa del tren interurbano que corre de Sina-Cantepec a Lerma y que encabezó el presidente López Obrador, Jorge Nuño Lara, titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló que esta obra beneficiará a 1.3 millones de habitantes y se prevé que en 2024, ya en su operación total, movilizando a 81.000 pasajeros diarios. Señaló además que la inversión total de la obra será de 96.000 millones de pesos. Cabe destacar que el Insurgente es el primer tren de pasajeros que se inaugura en los últimos 26 años. Ese primer tramo tiene una longitud de 20 kilómetros, 4 estaciones, 4 trenes y tendrá una frecuencia de 15 minutos en cada estación. El recorrido de punta a punta será de tan solo 20 minutos, ya que este tren alcanzará una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Sin embargo, en este primer tramo tiene una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. ¿Pero cuánto cuesta viajar y cuáles son sus estaciones? Luego de haber dejado todo el mes septiembre gratis, a partir de este 1 de octubre, el precio de ingreso al tren El Insurgente es de 15 pesos, independientemente del destino dentro de su ruta. Pero no será para siempre. Esta tarifa se mantendrá hasta junio del año siguiente, momento en el que se planea la operación total del convoy. Es importante destacar que una vez que todas las estaciones estén operativas, el costo general para abordar el tren variará entre 110 y 140 pesos, aunque aún no se ha establecido una tarifa fija. El tren El Insurgente ha sido diseñado para acomodar a un gran número de pasajeros. Con una capacidad considerable, se espera que más de 230 mil usuarios lo utilicen diariamente. Esto no sólo aliviará la presión sobre otros sistemas de transporte público en la región, sino que también ayudará a reducir la congestión en las carreteras, disminuyendo así la emisión de gases contaminantes y contribuyendo a un entorno más sustentable. Las cifras hablan por sí solas, pero la experiencia de viajar en el tren El Insurgente va más allá de los números. Las siete estaciones que conforman su ruta ofrecen comodidad y facilidades para los pasajeros. Incluyen terminales en Sinacantepec, Terminal Toluca y Observatorio, Terminal CDMX, así como estaciones intermedias en Pino Suárez, Tecnológico, Aeropuerto, Lerma, Santa Fe y Vasco de Quiroga. El horario de servicio del tren es amplio, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, garantizando que los pasajeros tengan flexibilidad en sus horarios de viaje. ¿Y tú? ¿Cómo crees que cambiará el estilo de vida en el Estado de México cuando El Insurgente esté en pleno funcionamiento? ¿Lo usarías? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Y si quieres seguir al día con lo último en Mega Obras Mexicanas, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video.